... Del 15 de abril al 14 de septiembre, Cantabria conmemora los 500 años de la concesión de la bula del Papa Julio II... ...convirtiendo al monasterio de Santo Toribio en la cuarta localidad del mundo... ...tras Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela... ...en la que se obtiene la indulgencia plenaria por peregrinar... ...una indulgencia que se amplía a los que se unan a esta celebración... ...a través de los medios de comunicación. El 15 de abril a las cinco y media el obispo inaugurará esta conmemoración... ...aunque no se abrirá la Puerta Santa, puesto que tampoco es Año Santo... ...una ocasión para poder renovarse espiritualmente. Pues yo creo que es una gran gracia que tenemos como oferta... ...y para renovarnos personal y comunitariamente. Además, con motivo de esta celebración el obispo ha publicado una carta pastoral... ...dejo el título La Cruz, Signo de Amor, que nos orienta sobre cómo celebrar esta fiesta... ...anima a la peregrinación, incluye las bulas papales concedidas... ...y hace un llamamiento además a la solidaridad durante la celebración. No se puede hacer una conmemoración jubilar levaniega sin tener en cuenta también los que más sufren... ...los que son pobres, los que pasan apuros económicos... ...y por tanto hay una llamada a la caridad y al amor con los pobres y necesitados. Y finalmente hablo de la peregrinación y grupos de peregrinantes que pueden ir a Liebana... ...desde los niños, jóvenes, matrimonios, familias, por vicarías, por parroquias, por arciprestados. El 2 de mayo se conmemorará la Virgen de la Luz, la festividad de Pentecostés... ...la Cruz bajará hasta Potes y el 14 de septiembre se clausura. Esperan desde el Obispado que con la presencia del nuncio de su santidad. Para organizar este evento se ha creado un comité dirigido por el Vicario General de la Diócesis... ...el Padre Manuel, junto a frailes franciscanos y distintos miembros implicados en el evento. ¡Gracias! ¡Gracias!